¡Suscríbete! Aquí hoy os traigo un nuevo truco en Moon Y bueno, este truco consiste en hacer rondas en el Ares 51, ¿vale? Conocido como Tierra de Nadie, ¿vale? Y bueno, para ello tenemos que hacer el Super Comando en esta plataforma, ¿vale? Saltáis y acuchilláis Y bueno, este truco ya muchos lo conoceréis, ¿vale? Es como hacer el mismo truco que el de las rondas ilimitadas aquí en Moon, ¿vale? Y bueno, aquí cuando caéis estaréis debajo del mapa, ¿vale? Y tenéis que mirar hacia adelante, tenéis que mirar el mapa Y sprintar hacia adelante todo el rato, ¿vale? Tenéis que sprintar hacia adelante, ¿vale? Tenéis que sprintar todo el rato porque es que si no morirá vuestro personaje, ¿vale? Aquí veréis como mi otro compañero murió aquí Así que bueno, si os pondrá la pantalla negra Vosotros sprintáis hacia adelante, ¿vale? Sin ningún problema Ahora también veréis como me pegan como golpe, ¿vale? Notaréis como golpe Pero bueno, vosotros seguís sprintando hacia adelante, ¿vale? Aquí veis como supera a mi compañero, ¿vale? Y bueno, lo tenéis que hacer de tal manera, ¿vale? Que a los otros jugadores que estén en la partida Les salga de que no estáis muertos, ¿vale? Aquí lo veis Y bueno, cuando ya no estéis muertos, ¿vale? Cuando ya lo habréis hecho Estaréis debajo del mapa y les saldrán a los demás de que no estás muerto De que no estás muerto Entonces los demás jugadores de la partida se tienen que suicidar, ¿vale? Aquí lo veréis Y bueno, cuando ya estemos muertos Estaremos en espectador viendo al último, ¿vale? Aquí, al que está debajo del mapa Aquí lo estaba haciendo Black Eric, ¿vale? Aquí estaba en Black Eric Aquí se ve desde espectador Porque tuvimos que reiniciar otra vez la partida Así que lo hizo él Así que zombie morirá solo, ¿vale? Muere zombie Y nosotros reapareceremos en el área 51 Aquí lo veis, ¿vale? Que estamos en el área 51 Y bueno, ya está hecho el truco, ¿vale? Aquí saldrán todos los zombies Aquí podéis pasar las rondas Aquí no salen los perros ni nada Aquí tenéis bonificaciones también Munición máxima Kaboom Puntos dobles La máquina de muerte, ¿vale? Aquí salen todas las bonificaciones Y nada más, chavales Aquí os dejaré con el vídeo, ¿vale? Si os ha gustado botarme like Y comentadme en el vídeo Para saber qué piensas sobre este truco Y nada más, chavales Aquí me despido Un saludo a todos Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!